han sido entregados justamente los restos del profesor de Villa Alemana, brutalmente asesinado hace algunos días. Y vamos con la información, allí está Fabián Collao, quien ha estado siguiendo durante toda la jornada lo que se ha vivido junto a su familia, cuando vemos ya entonces cómo se movilizan, se trasladan los restos de Nibaldo Villegas. Estamos con Fabián, que nos entrega más detalles. Fabián. Exactamente, Andrea Mauricio, muy buenas tardes, una y media en punto. Esto es cuando sale el espéretro con los restos del profesor Nibaldo Villegas desde el Servicio Médico Legal de Valparaíso. Solo los familiares, los más cercanos, son los que llegaron hasta este lugar con diferentes globos y tocando la bocina para recordar al profesor Nibaldo e irse directamente hacia Quilpue, debido a que a las 5 de la tarde comienza el velorio, específicamente en el Colegio de Profesores, en la sede que está ubicada en la avenida Freire. Ahí es donde pretenden recibir a la gran mayoría de los cercanos que masivamente han llegado para poder dar sus muestras de cariño a las familias y también realizar el último adiós, ya en definitiva el Limache, porque en la iglesia de esa comuna donde se va a realizar el funeral y posteriormente hasta el cementerio de Limache van a ser trasladados los restos del profesor Nibaldo Villegas. En este minuto, acá en la calle Orella de Valparaíso, la verdad que quedó deshabitada prácticamente, porque había varias personas que eran los más cercanos, la familia, sobrinos, incluso el hermano de Nibaldo Villegas, los cuales nos comentaban que con esto se cierra un ciclo, pero no completamente la etapa, se cierra un ciclo porque gran parte de los restos del profesor Nibaldo han sido encontrados y eso era lo que estaba esperanzado la familia, por eso es que estaban esperando lo máximo posible para retirar el cuerpo desde el servicio médico legal a Camba al Paraíso y esto ha sido así, gran parte de él ya ha sido encontrado afortunadamente y por eso es que en definitiva se va a realizar el último adiós durante las próximas horas, desde las 5 de la tarde, donde llaman a la gente que quiera demostrar su cariño al profesor Nibaldo que se acerca hasta ese lugar, que no va a haber ningún inconveniente y mañana, posteriormente, como decíamos, a las 16 horas, hasta la iglesia de las 40 horas allá en Limache para ser enterrado en el cementerio de Limache. Los peritajes del servicio médico legal que estaban en desarrollo, que ya concluyeron, pero de todas maneras hay un trabajo mancomunado con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones porque nos acaban de confirmar que durante las próximas horas van a continuar los peritajes en donde la playa, las docas del sector de Laguna Verde, con qué fin de poder encontrar la mayoría de los restos óseos que todavía no han sido encontrados por los detectives de la PDI. Como les decíamos, la familia acongojada, obviamente, decía, se cierra parte de un ciclo, pero no toda la etapa, porque recordemos que hay una etapa procesal, la verdad, que viene para bastante tiempo, que es lo que significa que hay 120 días de investigación y posteriormente lo que conlleve esto, que sería el juicio oral en lo penal en contra de la presunta parricida Johanna Hernández, al igual que él homicida a su pareja, estamos hablando de Francisco Silva. Por eso es que la familia dice que esto va a volver, lamentablemente, se va a tener que volver a vivir un calvario, escuchar todos los relatos. Este mapa que realizó la policía de investigaciones respecto a los días desde el viernes 10 de agosto, cuando ya esto estaba concluido, cuando ya asesinan aparentemente al profesor Enibaldo y posteriormente estos recorridos a Laguna Verde, a La Caleta, donde tiran parte de los restos del profesor Enibaldo y finalmente cuando se ha encontrado el torso de él en el Muelle Prat en Valparaíso. Vamos a revisar las declaraciones que tenemos por parte de la familia, el hijo que había hablado pocas veces con los medios de comunicación, también el hermano del profesor Enibaldo y algunos sobrinos. Escuchemos. Sinceramente a mí ella nunca se ganó mi confianza, yo siempre tuve mi sospecha acerca de ella. Al parecer y la impresión que nos deja esta situación, sí, ella estaba solamente interesada en los bienes materiales más que la hija. Ella durante toda su relación, en ciertas etapas, lo presionaba con ciertas decisiones. Lo que más recuerdo es que ella lo presionó más o menos a casarse con ella. Algunas declaraciones que han dado los imputados no es recomendable seguir esperando. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Mira, el día de hoy se retira el cuerpo el tío hoy y ya se va a hacer el velorio en Quilpue, en el colegio de profesores. La familia está un poco recién comenzando la calma ya. El día, esta semana ha sido muy agitada, pero ya esperemos terminar el proceso de esta semana. Estamos cerrando etapas, así que por fin ya ahora nos entregan su resto y vamos a poder velarlo y posteriormente hacer su funeral, así que ya estamos más tranquilos. La familia también con todos los resultados que han habido. Ahora a seguir con todo esto nomás. Ya no hay nada más que buscar, ya se cierra ese ciclo. Todo lo que tenga que ver con la experiencia también ahí está todo cerrado ya. Ha sido muy bonito el apoyo de toda la gente, de sus amistades, compañeros de trabajo. Inclusive nos han llamado gente a nivel de todos lados del país que se han sentido como un dolor propio, muy afectado.